Música ¿Qué tal amigas y amigos de Trasambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con el pintor Carlos Boncada quien nos va a compartir parte de esta experiencia artística que ha desarrollado en San Luis Potosí Carlos, platícanos sobre tu incursión en las artes visuales Pues mira, yo estoy incorporado a un colectivo del cual soy fundador también se llama colectivo H-Tox nosotros decoramos y pintamos en las fiestas de electrónica de trance, más que de electrónica de trance es un poquito diferente, no es como David Guetta y ellos que tocan pues electronic dance music es más así en la escena del side trance y pues invitamos a los que participan en estos eventos a permanecer en un viaje colectivo ¿me entiendes? abajo del DJ yo me pongo a pintar y hay veces que se me acercan y me dicen oye, brodeo ¿te puedo hacer una pregunta? ¿qué significa eso? ¿no? ¿qué es esto de aquí? yo siempre les digo lo primero que te tengo que preguntar es ¿qué significa para ti? entonces ahí ya se empieza a explayar no, que yo veo un jaguar que le está lloviendo es muy padre, no es muy enriquecedor porque te están viendo 500 personas 3 mil personas como estás desarrollando la obra pintamos sobre un lienzo eso es el light painting y en 3 horas queda terminar el cuadro también pues ahorita estamos haciendo murales murales para estetizar la vida cotidiana de las personas está bien invitar a que te hagan pensar algo que tú nada más veas así ¡ay, qué bonita persona! ¡qué bonita flor! que te invite a un reto algo ¡wow! que te lleves a una experiencia y eso ya no se olvide y si hay buen clima hay buenas pinturas que la pared se está bien te duran 100 años 200 años depende de donde estén nosotros nos morimos y eso queda platícanos también cómo ha sido tu formación artística y cómo te iniciaste en la pintura pues desde la prepa que pinto bueno, que dibujaba yo la verdad no me interesaron tanto las clases se me hacía un sistema muy aburrido y empecé a dibujar y dibujar hasta que decidí agarrar los pinceles ¿no? ¿por qué no? ¡tum, tum, tum! y ahí me empecé a desarrollar yo solo sí me gustaría seguir aprendiendo nuevas técnicas siempre nos podemos superar bueno, pues esto fue una charla con Carlos Moncada quien nos compartió parte de estas disciplinas artísticas en las cuales ha incursionado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!